El patrimonio es nuestra historia viviente, con cada paso que avanzamos sobre ellos podremos descubrir lo ancestral, las victorias o derrotas de guerras pasadas, la vida de grandes próceres de nuestro país. ¿Qué nos esconde en los rincones de concepción? Historias olvidadas encontraremos en nuestro camino. El testimonio de historiadores, arquitectos y personas ligadas a nuestra ciudad, nos entregará las llaves para desentrañar nuestro patrimonio y así preservar estos lugares a futuras generaciones. Estreno este jueves 13 de diciembre a las 21.30 horas solo por Canal 9 Bio Bio Televisión.